La deficiencia de una vitamina es infrecuente y la de una o varias vitaminas puede formar parte de una desnutrición aguda grave. Hola, bienvenido a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy el Dr. Vargas. En el día de hoy, te quiero hablar sobre la importancia de las vitaminas y las enfermedades relacionadas al déficit de las vitaminas. Así que si quieres saber más, te invito a que te quedes y aprendamos juntos. El ser humano necesita 13 vitaminas para estar sano, 4A, D, E y K. La deficiencia de la vitamina A causa la ceguera nocturna, debido a que la vitamina A interviene en algunos pigmentos visuales como la iodoxina y la rhodoxina. Las principales funciones de la vitamina A son mantener la adhesión normal, regular el crecimiento y regular el metabolismo de las grasas. En el complejo B tenemos varios tipos de deficiencias. La vitamina B1 o tiamina, la cual causa el beriberi, ya sea en su defecto seco o húmedo, y el síndrome de Wernig-Córsaco. La deficiencia de la vitamina B3 o la miacina, la cual causa la pelagra. Esta es la enfermedad de las 4D, demencia, dermatitis, diarrea y la defunción. Y por último, en el complejo B encontramos la deficiencia de la vitamina B9 o la B12, quien va a causar la anemia megaloblástica. Por parte de la vitamina C, su deficiencia causa el escorbuto, el cual es un trastorno en la síntesis del colágeno que se va a caracterizar por el empobrecimiento de la sangre, manchas lívidas, ulceraciones en las encías y las hemorragias. Las funciones más establecidas de la vitamina C son la activación del prolil y el disilio hidroxilasa. La deficiencia de la vitamina D causa el raquitismo en niños en crecimiento y la osteomalacia en los adultos. La principal función de la vitamina D es el mantenimiento de las concentraciones plasmáticas adecuadas de calcio y fósforo para mantener las funciones metabólicas, la mineralización ósea y la transaminación neuromuscular. Y por último, la deficiencia de la vitamina K, la cual causa la hemorragia porque esto interviene en la síntesis de la vitamina K dependientes 2, 7, 9 y la 10. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te ha gustado el video, déjame tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete. Cualquier duda que tengas, déjamela en los comentarios y sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas de ninguno de mis contenidos. Yo soy el Dr. Vargas y nos veremos en un próximo video.